Nosotros hicimos una nueva contratación de bancos en el mes de diciembre en donde se adjudicó el 100% de los municipios del país al Banco Agrario de acuerdo al instrumento de agregación de demanda con Colombia Compra Eficiente. Esto significó que las ciudades que venían con el Banco de Vivienda ahora pasan a ser Banco Agrario y debemos hacer un nuevo proceso de bancarización para entrega de incentivos. Este proceso lo vimos en dos fases. La primera fase inició en el mes de enero, el 15 de enero, junto con la entrega del sexto incentivo de Familias en Acción del 2018. Esta fase incluye 18 ciudades en el país, en donde esperamos bancarizar a 457 mil titulares del programa. En este momento ya finalizamos proceso en 7 ciudades en Colombia y están continuamente hasta más o menos el 4 de febrero en 11 ciudades más. Vamos en un avance aproximadamente del 63% de bancarización. La convocatoria ha sido muy buena, ha habido un trabajo muy articulado entre el Banco Agrario, nuestros equipos regionales, los equipos municipales y el nivel nacional para lograr los resultados esperados. Vengo del barrio Minuto de Dios, vine a bancarizar, realmente me fue muy bien, fue rápido, mucho mejor de lo que pensaba, trabajo en una empresa como mensajero, pues pedí permiso porque creí que me iba a tomar más tiempo, pero no, diría yo que excelente. Son ventajas que digamos que el gobierno nos da, pues para beneficiarnos como familias y más con los chiquis que en ocasiones necesitan tantas cosas. Hemos estado en constante comunicación con nuestros equipos municipales, nuestros equipos regionales, todo el tiempo hablando, revisando cada proceso y creo que esto ha sido el éxito de las jornadas ya que hemos podido identificar a tiempo las alertas, hemos podido solucionar los inconvenientes y en general la gente sale satisfecha de los procesos porque es en muy corto tiempo. Damos información precisa, asertiva frente a cómo es el manejo del producto y se le entrega su incentivo completo. Nuestro propósito es que en todo Colombia nuestras familias tengan su tarjeta de débito y puedan disponer de esos recursos cuando lo considere y también puedan ahorrar.